¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? El día de hoy os traigo un truco que la verdad que vale la pena que lo escuchéis, ¿vale? Y que lo pongáis en práctica, pues a partir de ahora, porque la verdad que la experiencia y el polvo estelar que conseguimos de más gracias a este truquito, pues vale mucho la pena, ¿vale? Pero antes de todo, Keybrons, quiero poneros un pequeño clip en el cual hago tres capturas de la investigación de Rafflet. A ver si me sale Shiny. Pues aquí tengo, Keybrons, tres investigaciones con posible Rafflet Shiny. Vamos a ver si son o no son Shiny. El primero, ni de broma, ¿vale? El primero ni de broma. Bueno, venga, va, quedan dos más, Keybrons. Quedan dos más, que estas sí que pueden serlo. Una, dos y tres. Capturada. Perfecta. Vale, un Caramelo Quisele, bien, bien, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con el siguiente. Ahí está. Tampoco Shiny. Qué pena, Keybrons. Ay, Dios mío. Qué pena, penita, pena me da que el Rafflet no sea Shiny. A ver, uno, dos y tres. Este, este qué, eso no es. O sea, eso no es el último, ¿vale? Eso no es, eso no es. Dime que sí, por favor. Dime que sí, que salga ya de una santa vez. Pues no, tampoco, Keybrons. Tampoco este es el Shiny. Así que, Keybrons, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No hemos tenido suerte en estas tres investigaciones. Bueno, es lo que hay, Keybrons. ¿No? A veces sale, a veces no. Casi siempre es que no, por eso. Bueno, es lo que hay. Ya habéis visto, ni de broma, ¿vale? Ni de broma. Sí, es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir la recompensa semanal. Que la tengo por aquí también. Venga, otro clipito. Vamos a abrir la recompensa semanal. Vamos a ver... Vamos a ver qué tal se nos da. Diglett. De momento es un Diglett esto, que tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿vale? Vamos a capturarlo fácilmente. Y vamos a ver, atención, si me sale un Yamask Shiny. Sería brutal. 3.000 de polvo, 20 pokeballs, un poquito de experiencia. Y vamos con el Yamask, que no sale Shiny ni para atrás. Yamask quiero, sobre todo, caramelitos para conseguir el Cofragibus S de las narices decente, ¿vale? Para el PvP, queibros, para el PvP. Está roto ahora. Le han puesto con la sombra y está roto. Y vamos a ver si soy capaz de hacerme con alguno. Porque esto, hasta que no sea Halloween o así, no parece que vayan a salir muchos. Así que, bueno, conseguimos un caramelo XL, conseguimos seis caramelitos normalitos. Y vamos a valorarlo. Menuda pedrada de Yamask, tío. Pero bueno, este para intercambio, ¿eh? Este para intercambio sí que está... Está bien. Es lo que hay, queibrones. Pues nada, queibrones. Tampoco sale Yamask Shiny. Es que es lo que hay, tío. Está esgafado con las investigaciones, queibrones. No pasa nada. Y ahora os vengo con el truquito, o trucazo, o truncazo, como lo queráis llamar, queibrones. Atención. Esta es la manera que a mí se me ha ocurrido de hacer. Lo vais a ver a continuación, ¿vale? Y vais a ver en el séptimo día y en un día cualquiera sin usar ningún ítem extra. Os lo pongo seguidito, tanto uno como el otro. Y vuelvo a explicaros una cosita más que es la po. Pero bueno, aquí va el truquito que os voy a explicar. El truquito básicamente es... Tiene que ver con la séptima captura, ¿no? Seguida. Yo lo que voy a hacer es tirarme un huevo suerte, ¿vale? Esto lo podéis hacer o no, da igual. Lo del huevo suerte y lo del trozo de estrella, si lo hacéis, pues bien. Y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Da igual. Pero es un truquito que os digo porque podréis conseguir más experiencia y más también polvo estelar, ¿vale? Y no hace falta tirar el trozo de estrella. Hombre, si lo tiráis, pues mucho mejor. Lo que tenéis que hacer es jugar con vuestra gente que os haya agregado con el tema este de los reclamos, ¿no? De las recompensas, ¿vale? La primera captura del día siempre te da más experiencia y más polvo estelar. Si es un legendario, o sea, un legendario, no, perdón. Si es un Pokémon evolucionado, pues te dará más. Y en estas capturas que tenemos aquí, realmente, o sea, en estas recompensas que tenemos aquí, en estos Pokémon de recompensa, diréis, ¿cómo? Ok, Bron, ahora os lo enseño, pero vamos, que ya lo enseño más de una vez, ¿vale? Si tú das tu código y se entra alguno que hace tiempo que no juega, pues te van dando recompensas. Fijaros la cantidad de recompensas que vamos a coger, ¿vale? Desde incubadoras a Pokémon a... ¿A qué más? A Mega Energía, ¿vale? Mega Energía, tenemos aquí, y diferentes Pokémon. Entonces, yo os comento que de estos de aquí, el quinto, uno, dos, tres, cuatro... El quinto es un Charizard, ¿vale? Y empezar con un Charizard te puede dar mucha, pero que mucha experiencia y polvo estelar extra, porque es una segunda evolución. ¿Me explico o no me explico? Yo creo que sí, ¿vale? Lo que voy a hacer es tirarle una valla. Voy a dejar el círculo en excelente. A ver si me aclaro, ¿vale? Más o menos que quede en excelente. Yo creo que eso sería excelente, ¿no? Ahora dudo, ahora dudo. Bueno, lo vamos a dejar un poquito más pequeño. Aquí está. Y voy a esperar que se quede abajo, ¿eh? Por eso, que no me gusta arriba. Y voy a intentar pegarle un excelente y capturarlo a la primera. Por eso le tiro la valla dorada. A ver qué ocurre. Ahora ya de atacarme, hombre. Baja primero y luego me atacas. No, para. Está revoltoso, Keybrons. Está revoltoso. La cuestión está en esta, ¿eh? Dejar pulsado la Pokeball. Ahora que ha bajado lo toco. Hasta que sea un lanzamiento excelente, ¿vale? Ahí está. Y cuando nos ataque, hacer nosotros el movimiento sexy para que vaya excelente. No ha sido el caso. No es excelente. Tendremos menos experiencia si entra. Vale, entra. No pasa nada. Si lo deis en excelente, pues tendríais más experiencia todavía, ¿vale? Pero bueno, solo en el tema de la experiencia. Pero fijaros, el polvo estelar, que se va a 14.250. 14.250. Y de experiencia, fijaros que tenemos 15.340. Esto es un truco que os puedo decir, pues que cada séptima captura o cada primera captura del día, si le echáis huevosuerte y trozos, sería mejor. Si no, da igual, porque os va a dar mucha más experiencia. Y polvo estelar lo podréis realizar. Entonces, os guardáis. Mi consejo y mi truco es que os guardéis esos Charizars para que sean vuestra primera captura del día. Ya os digo. Fijaros que nos da, por ser la primera captura del día, 3.000. Bueno, esta no. Por el bonus de días seguidos, 12.000. Por bola curva, 40. Que sea de un lanzamiento, 100. También os digo. Si le tiráis y no entra, sale. Salid de ese Charizard e ita por otro. ¿Vale? Porque va a ser, pues bueno, va a ir mucho mejor para conseguir que sea de un lanzamiento. Para tener un poquito más de experiencia. Tampoco hay que matarse mucho, porque son 100 de experiencia. Pero bueno, si lo hubiera conseguido yo dar a excelente, ya os digo yo que la experiencia hubiera sido muchísimo mayor. Los polvos estelares los mismos. Pero es por lo que os digo, que es una auténtica barbaridad hacerlo con una segunda evolución. Ese es mi truquito. ¿Y cómo conseguimos la segunda evolución? Pues como yo os he dicho, ¿vale? Con los Pokémon estos de recompensa. ¿Vale? Me diréis, Kibron, ¿cómo se consiguen esos Pokémon de recompensa? ¿Vale? Con vuestra gente, el código. Y os lo voy a decir yo ahora, porque no me acuerdo. Este de aquí. Invitar, ¿vale? El código este. Este es el código con el cual tenéis que compartir con gente que hace mucho tiempo que no juega. O gente que, bueno, que simplemente empieza a jugar. ¿Vale? Entonces, si añade vuestro código de invitación, lo que va a pasar es que, pues, vais a tener todas estas recompensas que veis aquí. Que son las que yo tengo con bastante gente porque han usado mi código. Entonces, si usan el vuestro, pues os guardáis los Charizards para hacer esto. Es un pequeño truquito que os da el Papi Kibron. ¡Hala! No me diréis que no mola, ¿eh? Bueno, os voy a hacer la prueba. Otra prueba. En otro día diferente, por supuesto. De la primera captura, que esta no es la séptima, ¿vale? Y no voy a tirar ni trozo de estrella, ni voy a tirar nada. O sea, directamente lo único que voy a hacer es que mi primera captura sea un Charizard. ¿Vale? A ver si está por aquí. Yo creo que este es. Sí, aquí está. Vale. Voy a intentar capturarlo a la primera. A ver si tengo la suerte de conseguir hacerle el excelente para que lo veáis, ¿no? Vale, yo creo que ahí, más o menos. No, así. Yo creo que así sería excelente. Vale, y a ver. A ver qué haces. Charizard nos ataca. Lanzamiento. Vale, excelente del hocico. Dime que entras, por favor. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Primera captura del día. Con una segunda evolución. Fijaros que el polvo estelar es tremendo, ¿vale? Y la experiencia es tremenda en comparación con si lo haces con cualquier otro Pokémon que te encuentres de la calle, ¿vale? Esto es una segunda evolución. Está muy bien. Ya veis, 2300 de polvo estelar y 2670 de experiencia. ¿Yo qué queréis que os diga, Keybrons? Sin trozo de estrella y sin nada. Esto es una maravilla. Maravilloso. Vale, Keybrons, ya habéis visto. Experiencia y polvo estelar de una manera descomunal, ¿vale? Con ese Charizard de las recompensas. Y me diréis, Keybrons, ¿vale? Pero es que yo no tengo amigos, yo no tengo nada, ¿vale? Keybrons, también podéis guardaros en la saca. En la saca de Pokémon, ¿vale? Ya sabéis que cuando abrís un Pokémon en cuestión, ¿vale? En lugar de capturarlo, pues lo podéis dejar en la saca y queda ahí arriba, ¿vale? Quedará siempre aquí arriba. Pues os recomiendo que si no podéis tirar de esos Charizard que aquí os dejéis, por ejemplo, Audinos que dan mucha, mucho, pues eso, ¿no? Dan mil de, creo que son mil de polvo estelar. Os recomiendo Chimekos, por ejemplo. Os recomiendo segundas evoluciones o primeras evoluciones que haya. Las cositas que den más polvo estelar y más experiencia que os las guardáis en la saca para ir utilizándolas cada día, ¿no? Cada día para ir consiguiendo más experiencia en esas y polvo estelar en esas primeras capturas. Keybrons, espero que os haya gustado el truco, ¿vale? Like al vídeo, siempre se agradece muchísimo. Comentad, pues eso, ¿qué os parece el truquito, ¿vale? Suscripción y campanita va a estar informando siempre de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español. Este es vuestro canal y mucha, pero que mucha suerte de lo que viene siendo Keybrons vuestras capturas y consecución de experiencia y polvo estelar a saco. ¡Boss!